A ver, jóvenes, vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? A ver, vamos a tomar la foto. Sonrían. Listo. Ahora sí. Ok, jóvenes, iniciamos la sesión semana número 5 y hemos avanzado bastante en este punto. Y estamos en un tema bastante interesante, un tema que viene bastante seguido dentro de las preguntas del examen. A ver, hemos visto durante las sesiones anteriores todo lo que es el proceso económico, cómo funciona la economía. La economía en sí, dijimos que iniciaba con el proceso de producción debido a que las empresas producen bienes y servicios para que todos nosotros, todos los consumidores, consumamos esos bienes y servicios. Producción, consumo. Producción, consumo. Ese proceso no es tan simple como lo hemos mencionado. Tiene diferentes etapas de proceso. Producción, circulación, distribución, consumo y nuevamente inversión. Y hemos visto todo lo referente a la producción y hemos visto que para producir un bien o un servicio no es únicamente necesario tener la idea genial de que voy a producir este bien o este servicio. No, tengo que tener también una combinación de factores de producción para sacar adelante este producto en el mercado. Ok, entonces, los factores de producción ya los hemos analizado, ya los hemos observado, naturaleza, trabajo, mano de obra y vamos a ver uno de ellos que es importantísimo, empresa. Ok, ¿qué es la empresa? ¿Qué entendemos por empresa y por qué es tan importante el concepto de empresa? A ver, la empresa no es otra cosa que la unidad de producción básica en la economía. A ver, así como la familia es la unidad básica en la sociedad, en la sociedad la unidad básica es la familia, la empresa en economía es la unidad de producción básica. Entonces, así de importante es la empresa. En esta empresa, como unidad de producción básica, vamos a combinar todos los factores de producción para tener como resultado los bienes y servicios que van a salir al mercado. La unidad de producción básica en la economía es la empresa. Se mide a través de las empresas. Entonces, ¿Cuáles son las características básicas de las empresas? Una de las primeras características de las empresas es que organiza todos los factores de producción. Las empresas tienen un carácter económico. Las empresas tienen un fin económico. ¿Por qué tienen un fin económico? Porque organizan todos los factores de producción para que podamos tener a nuestros servicios los bienes y servicios que necesitamos. Organizamos todos los factores de producción, naturaleza, trabajo, capital, gestión empresarial, estado, etcétera, etcétera. Tienen un fin mercantil porque todo lo que produce, todos los bienes y servicios que producen se hacen para ser comercializados en el mercado. En ese sentido, tienen un fin mercantil. Y también tienen un fin lucrativo. Yo hace unas sesiones anteriores les mencioné lo siguiente. Y les vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la razón, motivo o circunstancia por el cual una persona, cualquiera, ustedes en algún momento van a poner una empresa o un negocio? ¿Por qué lo van a hacer? O en ese sentido, ¿cuál es la razón, motivo o circunstancia por el cual alguna persona en su momento puso una empresa o un negocio? ¿Por qué lo han hecho? ¿No ven eso? ¿Por qué se ponen empresas o negocio? Exactamente. Para obtener ganancias, para obtener utilidades, para obtener superávit. Nadie pone una empresa o un negocio porque quiere ayudar a los demás, quiere hacer obra de bien social. No. La empresa tiene un fin lucrativo. Y lo único que busca, al constituirse una empresa, al ponerse una empresa, es obtener la máxima ganancia, la máxima utilidad. No tiene nada de malo eso, eso es válido. Entonces, aquel que les diga que pone una empresa o un negocio por un fin social, ayudar a los demás, los está mintiendo. Seguramente está en campaña. Otro ejemplo, otro fin de las empresas. ¿Cuál es? Tienen un fin, tienen una organización propia. Las empresas, como al ser unidades básicas de la economía, tienen una organización y una unidad propia. Y toman las decisiones basándose y garantizando la rentabilidad de todos los que participan en esta organización. Yo lo que primero voy a buscar es el máximo beneficio y la máxima rentabilidad de todos los que participan en esta organización, de todos los socios. En un momento vamos a ir viendo cuántos tipos de empresas hay y cómo pueden ir constituyéndose. Y uno de los fines más importantes de las empresas son que tienen una responsabilidad social. Las empresas, sea cual sea su tamaño, micro, pequeña, mediano, empresa, por más pequeña o insignificante que sea el negocio o la empresa, tienen un fin o una responsabilidad social. Lamentablemente, en las últimas décadas, en la región, no solo en el Perú, sino en la región, esta responsabilidad social ha ido decayendo, deviniendo. ¿Por qué? Por falta de control, por falta de conciencia empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social? Son actividades que generan externalidades, sean positivas o negativas, dentro de la sociedad, costos dentro de la sociedad. ¿Toda empresa genera un costo a la sociedad? Sí. Imagínense lo siguiente. Yo tengo un pequeño negocio de carrito molientero. Yo vendo moliente. Ese moliente que ustedes tomaban o toman en las mañanas cuando se iban a empleo, se iban a estudiar, cuando no tomaban desayuno rápidamente, su moliente de sol y su pan con huevo, pan con palta de un sol, ese. Entonces, todas las mañanas vendo moliente y al terminar, al finalizar a las 8, 9, 10 de la mañana, me retiro y todos los desechos que he acumulado orgánicos por la venta, los arrojo a la vía pública. ¿Tengo una responsabilidad social ahí? ¿Estoy contaminando? ¿Estoy generando una externalidad negativa o positiva en ese sentido? Sí. ¿Soy una empresa micro, pequeña, un micronegocio? Sí. ¿Y estoy generando un tema de responsabilidad social? Sí. Entonces, si un pequeño negocio como ese genera y tiene una responsabilidad social, imagínense una gran transnacional, una gran compañía minera, una gran compañía de explotación de recursos. ¿Tiene una responsabilidad social? Sí. ¿La está cumpliendo? ¿La están llevando a cabo? Muchas no, muchas obvias, muchas leyes o muchas regulaciones para controlar su responsabilidad social por muchos motivos. ¿Ok? Tengan claro eso. Entonces, ¿cuántas clases de empresas existen y cuántas clases de empresas hay según el aspecto jurídico? Según el aspecto jurídico, tenemos diferentes tipos de empresas. A ver, según el aspecto jurídico, podemos constituir dos tipos de empresas, básicamente. Una empresa individual y una empresa, una sociedad mercantil. ¿Cuándo hablamos de una empresa individual y cuándo hablamos de una sociedad mercantil? Para empezar, cuando quiero constituir una empresa individual, no es otra cosa que una empresa donde yo soy el único responsable de la organización. No hay más. Yo no confío en nadie, yo voy a hacer las cosas solo, así que yo soy el único responsable de esta organización. Voy a armar una empresa individual de responsabilidad, una empresa individual y punto. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, tengo una empresa individual. Hay dos formas de establecer una empresa individual, una empresa unipersonal o una empresa individual de responsabilidad limitada. Imagínense lo siguiente. Yo quiero poner un negocio, yo cocino muy bien, yo tengo una gran sazón y me he emocionado y quiero poner un negocio de restaurante. Quiero abrir mi propio restaurante. Voy a abrir una empresa individual porque no confío en nadie. Entonces, emocionado, voy rápidamente a registros y hablo una empresa unipersonal. ¿Qué quiere decir eso? Soy un único propietario de esta empresa, pero lamentablemente la responsabilidad recae única y exclusivamente en mí, pero tengo una responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? A ver, imaginémonos que yo, para constituir mi empresa, necesito 5.000 soles. Un pequeño restaurante no es muy grande. Mi capital social son 5.000 soles, los inscribo. En esos 5.000 soles están incluidos mi cocina, mi mesa, todos los utensilios, etcétera, etcétera. Y empiezo a funcionar. ¿Ok? Empiezo a funcionar, empiezo a cocinar. Como cocino muy bien, empiezo a ganar clientes. ¿Ok? Empiezo a crecer poco a poco y de pronto necesito contratar mozos. Contrato personal, empiezo a adquirir responsabilidades. De pronto, como sigo creciendo, necesito ampliar un poco el local, alquilar un poco más de espacio, etcétera, etcétera. Me pido un préstamo, empiezo a adquirir responsabilidades y obligaciones. De pronto, empiezo a adquirir obligaciones mayores a los 5.000 de mi capital. Ya tengo 10.000 de obligaciones. ¿Ok? Como me está yendo muy bien, no hay problema. Pero imagínense que de pronto a los seis meses me cae la autoridad, la sanidad, la municipalidad a hacer una revisión a mi restaurante. Y la sanidad se da cuenta de que las condiciones de salubridad de mi restaurante son muy malas, pésimas. De la cocina está toda cochina, está llena de suciedad, hay un montón de cucarachitas caminando por todos los alimentos. Con razón, la comida tenía ese crunch especial, etcétera, etcétera. Me cierran el local, me cierran el negocio. ¿Qué ocurre? Mis obligaciones ya las adquirí y me han cerrado el local, tengo que cerrar el negocio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Quiero, cierro el negocio y tengo que cumplir con las obligaciones. Como yo tengo una responsabilidad ilimitada, lo primero que van a hacer es cobrarse los 5.000 soles de mi capital social. Ok, pero tengo por 10.000, ¿qué va a pasar con la otra diferencia? ¿Dónde se van a cobrar? Mi responsabilidad ilimitada hace que esté en la potestad de cobrarse de mi patrimonio, de mis cuentas, de mis ahorros o de mis bienes. Ok, eso es una empresa unipersonal con responsabilidad ilimitada. Pero si por el contrario yo hubiera abierto una empresa individual de responsabilidad ilimitada, EIRL, en este caso el único propietario tiene solo responsabilidad ilimitada en la base de su capital social, de sus aportes. Yendo al ejemplo anterior, yo aboné 5.000 soles como capital social, adquirir responsabilidades u obligaciones por 10.000, cuando cierro el negocio tengo que pagar esos 10.000, se van a cobrar de los 5.000 que tengo de capital social y la diferencia ya no pueden chocar con mi patrimonio, ya no chocan con mis cuentas, ya no chocan con mis ahorros o con mi patrimonio. ¿Cómo se cobran? Ya verán si me hacen un juicio, un proceso, que lo pago por partes, etcétera, etcétera, etcétera. La otra clase de empresas es las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles tienen que ver ya con constituir una empresa con dos o más socios. Ya no quiero ser solo, ya no quiero ser el único responsable. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad. Así que me voy a juntar con 2, 3, 4, 5, 20 a más socios para formar una sociedad mercantil. Hay varios tipos de sociedades mercantiles. Las sociedades civiles, las sociedades colectivas, las sociedades en comanditas, las sociedades de responsabilidad limitada o las famosas sociedades anónimas. ¿Ok? Vamos a ir hablando de cada una de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad mercantil? Mercantil. A ver, la primera, sociedad civil. Una sociedad civil no es otra cosa que una empresa formada por diferentes personas que tienen una misma profesión o un mismo oficio o una misma práctica. Se juntan para tener ganancias. A ver, imagínense lo siguiente. Ustedes, todos ustedes del Aula 55, de pronto ingresan a la universidad, a San Marcos. Todos ustedes. Son 20, no sé. Y ingresan a San Marcos y se quieren tanto, son tan amigos que siguen toda la carrera juntos. La misma carrera, en el mismo, eligen lo mismo. Contabilidad. Son 20 contadores, salen de San Marcos y son los mejores contadores de su promoción. Entonces, como no quieren separarse, dicen, vamos a formar una empresa juntos y vamos a seguir trabajando juntos. Y forman un estudio de contadores. ¿Ok? Una sociedad civil de contadores. Un estudio de contadores. Esa es una sociedad civil. ¿Qué características tiene esta? Que ustedes, como socios colectivos de esta sociedad de contadores, socios mercantilistas, socios civiles, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener responsabilidad ilimitada sobre sus aportes. Cada uno aportó mil soles. Su capital social fue de 20 mil soles, pero adquirieron obligaciones por 100 mil soles. Cuando cierren, cuando vienen a cerrar la empresa, tienen que cumplir con esas obligaciones y van a tener que pagar con su patrimonio. Sociedad civil. La otra modalidad de sociedad mercantil es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva tiene que ver con juntar un grupo de personas nuevamente, pero no necesariamente que tengan el mismo oficio, profesión o práctica. Pueden ser amigos o conocidos que tengan diferentes tipos de profesiones o oficios. Por ejemplo, en la cuadra donde ustedes viven, de pronto se les ha ocurrido formar una empresa o un negocio. Entonces, en ese sentido, van y constituyen una sociedad colectiva. Se juntan profesores, comerciantes, policías, ingenieros que viven en la cuadra y se forman para establecer un proyecto o un negocio. Forman una sociedad colectiva. Cada uno aporta mil soles, son 20, y su capital social son 20 mil soles. Igual que en la sociedad civil, su responsabilidad es ilimitada. Si en esa empresa, proyecto o negocio que tienen, acumulan obligaciones superiores a los 20 mil, van a tener que cumplir con su patrimonio. ¿Ok? Es por eso que estas dos no se recomienda que sean usados mucho. La siguiente es una de las más interesantes modalidades de empresas que existen. Son las sociedades en comanditas. ¿Qué significa sociedades en comanditas? Son sociedades donde algunos de los socios van a aportar con su trabajo y otros van a aportar con el capital. ¿Qué significa eso? A ver. Imagínense lo siguiente. Yo me acabo de sacar el premio mayor de la TINCA. Acabo de sacarme 10 millones de soles. Tengo el dinero acá en mi bolsillo. Y he decidido viajar por el mundo por un año y gastarme la mitad, 5 millones. Pero como me han dicho, me han recomendado que la otra mitad lo invierta y genere negocios y empresas para no quedarme en misión. He decidido invertir un millón y poner una empresa. Pero como yo no voy a estar, voy a estar viajando. Necesito que alguien la maneje y la organice. Entonces establezco una sociedad en comandita. Donde yo voy a ser el socio comanditario que va a aportar el capital. Voy a invertir y voy a poner todo. Y voy a llamar a socios colectivos que ellos no van a aportar capital, pero van a aportar su trabajo, su experiencia y van a manejar la organización. ¿Ok? Entonces va a haber dos tipos de socios. Los colectivos que aportan su trabajo y manejan la organización y van a tener responsabilidad ilimitada. Y el socio comanditario será yo que voy a tener responsabilidad limitada y soy el que va a aportar el capital y la inversión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo me voy de viaje, pongo la empresa, me voy de viaje confiando en que todo va a ir bien y de pronto cuando regreso la empresa ha adquirido responsabilidades u obligaciones por 5 millones. La constituí con un millón, ahora tiene obligaciones por 5 millones y tiene que cerrar en deuda, en quiebra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo como socio comanditario voy a tener responsabilidad limitada. ¿Limitada qué? Al monto del aporte que puse, un millón. O sea que ya perdí ese un millón porque se cobraron de ahí para pagar las obligaciones. Pero quedan 4 millones todavía de obligaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién las va a pagar? Los socios colectivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen responsabilidad ilimitada. ¿Ilimitada a qué? A su patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos son los que han manejado la organización, son los que han tomado las decisiones y en este caso han tomado una mala decisión. ¿Ok? Sociedad en comandita. La siguiente es una de las más comunes que existen dentro del espectro empresarial. La sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada. En este caso se juntan dos o máximo 20 personas y cada uno aporta, tiene participaciones iguales sobre el capital social. Juntamos todos, todos damos mil soles, juntamos 20 mil soles. Este es nuestro capital social. Y los socios vamos a responder limitadamente sobre las responsabilidades. ¿En qué sentido? Solo vamos a responder por esos mil soles de capital social que hemos dado para la constitución de la empresa. En ese sentido, si tenemos y acumulamos obligaciones superiores a los 20 mil, solo vamos a responder por 20 y la diferencia no van a poder chocar con nuestro patrimonio. Es por eso que esta es una de las más conocidas modalidades de empresas que hay y así empiezan muchas empresas en el medio. Conforme van creciendo van cambiando de modalidad. Y la otra modalidad más conocida es la sociedad anónima. La sociedad anónima en general es una de las modalidades más conocidas dentro del espectro empresarial y quiere decir que es una de las modalidades que tiene que ver con tener empresas que ya no tengan participaciones ni socios. No tienen participaciones sino accionistas. Todos los que participan en esta modalidad de empresas son accionistas. ¿Por qué? Todos sus aportes van a ser considerados acciones. El capital social es mediante acciones. Yo abono un sol, tengo una acción en esta empresa. Mínimo dos. A ver, las sociedades anónimas se dividen en dos tipos. Sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas abiertas. Todos los que participan en las sociedades anónimas, sea abiertas o cerradas, son accionistas. Entonces, la responsabilidad social de cualquier sociedad anónima es limitada, sea SAC o sea sociedad anónima abierta. En este caso, la sociedad anónima cerrada tiene la siguiente característica. ¿En qué se diferencia una SAC, sociedad anónima cerrada, de una SAA, sociedad anónima abierta, en lo siguiente? La SAC tiene como mínimo dos integrantes, máximo 20. No puede ser más de 20, ¿ok? Esa es una de las características. La otra es que la mayoría de SAC se forman para manejar empresas familiares. Generalmente yo formo una SAC porque me he juntado con personas o familia, socios que son familia. Hermanos, hijos, primos, etcétera, etcétera. Familia de confianza. En este caso, tenemos responsabilidad limitada por el monto de nuestras acciones. Si pusimos 10.000 soles cada uno y tenemos 200.000 de capital social, cada uno va a responder por el monto de sus aportaciones, de sus acciones. 10.000 acciones, 10.000 soles. Una de las características es que no puedo registrar esto en el mercado de la bolsa de valores. Esto no puede ser comercializado. Estas acciones no pueden ser comercializadas en la bolsa de valores. ¿Por qué? A ver. Generalmente estas SAC tienen un entorno familiar. Son empresas familiares que se forman con la finalidad de que estas empresas perduren en el tiempo. Imagínense lo siguiente. Yo de pronto he formado mi SAC porque quiero que mi negocio dure y perdure en el tiempo por muchísimos décadas, siglos. Entonces, formo mi panadería. Quiero que sea la mejor panadería del Perú y del mundo. Y de pronto convoco a mi familia. Tengo 20 socios, 20 familiares. Mi hijo, mi hermano, etcétera, etcétera. He logrado hacer crecer este imperio panadero. Ya soy la máxima panadería en el Perú. Soy un monstruo panadero en el Perú. Y de pronto el tiempo pasa. Yo decaigo y tengo que abandonar este mundo. Y mi hijo hereda, hereda, este, mis acciones y hereda la compañía. Pero de pronto mi hijo no quiere saber nada de negocios, de panadería menos. Y le gusta ser tiktoker, ser youtuber, etcétera, etcétera. Y dice, ¿sabes qué? Voy a vender esta panadería. Lo voy a poner, lo voy a vender al primero que me la compre. Lo voy a poner en venta en la bolsa de valores. No, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque como ese es un negocio familiar, si no quiere saber nada de negocios, las acciones tendría que negociarlas entre los otros socios, entre las familias. Tendría que quedarse todo en el entorno familiar. No puede negociarla abiertamente en la bolsa de valores. Esa es la diferencia principal en una sociedad anónima cerrada. Esa es la característica principal en una sociedad anónima cerrada. Todo se queda entre los socios. ¿Por qué? Y que la distingue de una sociedad anónima abierta, lo siguiente. En una sociedad anónima abierta, los socios son, como mínimo, 750 socios. Lo mínimo de socios que tiene que haber con una sociedad anónima abierta son 750 socios. No dos, no veinte, 750 socios. ¿Ok? De igual manera, aquí la responsabilidad es limitada al monto de los aportes. Si aporté mil soles, mi responsabilidad es los mil soles. Toda aporte son acciones. Yo puse mil soles, tengo mil acciones. Y tengo que registrar esas acciones en el registro público de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque todas las acciones son nominativas, salen a mi nombre. Yo aporté 10 mil soles, tengo 10 mil acciones a nombre de José Luis Cárdenas. Y la sociedad anónima abierta, esta es la diferencia principal, es la única de todas las modalidades de empresa que hemos visto que puede cotizar en la bolsa de valores. Es la única que puede negociar sus acciones libremente en la bolsa de valores. Tengan presente este dato porque ha generado mucha confusión antes. La única sociedad mercantil que puede cotizar en la bolsa de valores es la sociedad anónima abierta. Es la única que puede negociar, comprar y vender acciones ahí. No hay otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Quienes cotizan en bolsa, obviamente, si tengo como mínimo 750 socios, son las grandes empresas. Las grandes corporaciones en el Perú. El Grupo Alicor, Gloria, Continental, Grupo Crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Las grandes sociedades anónimas abiertas, obviamente, como tienen una gran espalda de socios y de capital, si necesitan capitalizarse, no van y piden préstamo a los bancos, no. Van y venden acciones en la bolsa de valores y empiezan a capturar este capital, dinero de los accionistas, directamente del público inversor. Ok, tengan en cuenta ese dato. Según los regímenes de propiedad, tenemos las empresas públicas, obviamente, son aquellas que son manejadas con capitales estatales y la finalidad de las empresas públicas es el bienestar social, antes de generar ganancia o beneficio empresarial. Ejemplo, CEDAPAL. La finalidad de CEDAPAL es llevar agua para todos, en teoría. La finalidad del Banco de la Nación es facilitar las gestiones de recaudación en las zonas más alejadas del Perú. Como dato que deben saber, el Banco de la Nación, por ejemplo, al ser un banco estatal, y esa es una de las ventajas que tiene el Banco de la Nación sobre otro tipo de banca, es por eso que ahora ha salido esta propuesta. No es de ahora, siempre ha salido esa propuesta, solo que ahora parece que se va a materializar, de hacer que el Banco de la Nación sea un banco que gestione crédito. ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación es el banco con mayor cobertura a nivel nacional. Cualquier pueblito alejado del Perú tiene, aunque sea un agente terminalista, del Banco de la Nación. Así que, ni el banco más grande, ni el banco de crédito, ni juntando todos los bancos, tienen tantas sucursales como las del Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque su finalidad es social, más que nada. La segunda clase de empresa es la empresa privada. Aquella empresa donde los capitales son privados, individuales o de manera societaria, y la única finalidad de estas empresas es tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Empresas privadas, hay innumerables ejemplos de ellas. Y otra modalidad importante es el de las cooperativas. Las cooperativas representan un modelo empresarial en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social. Es una combinación de ambos. La máxima utilidad y beneficios sociales. ¿Cómo funcionan las cooperativas? Generalmente las cooperativas aparecen en lugares donde la banca privada o estatal no llega. Lugares donde no hay acceso a los créditos. Por ejemplo, las cooperativas cafeteras. Los agricultores cafeteros de la selva central, donde no llega la banca privada, por ejemplo. Necesitan financiamiento para sus proyectos, tecnología, insumos, etc. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan 50 a 100 agricultores cafeteros de la selva central y cada uno aporta 10.000 soles, por ejemplo. Y con ello forman la cooperativa cafetera selva central. Entonces, con ese dinero que han recaudado, se prestan entre ellos para financiar sus necesidades. Obviamente una tasa de interés muy baja y con ello van recaudando y capitalizando y pueden cumplir con sus necesidades cooperativas. A ver, este punto de acá es importantísimo y necesito que lo conozcan y lo dominen muy bien. A ver, por el tamaño de las empresas. Según Sunat, tenemos cuatro tipos de empresas según su tamaño. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. ¿Ok? Las empresas pueden ser de cuatro tamaños. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Yo les pregunto a ustedes, para no pasarme toda la mañana hablando. ¿Qué hace o de qué depende que mi empresa sea considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa? ¿Qué es lo que hace que una empresa sea considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa? A ver, jóvenes, los leo, los escucho. ¿Jóvenes? De acuerdo a las UITs, cantidad de trabajadores. Las ganancias, cantidad de socios, el número de trabajadores. A ver, jóvenes, hay diferentes ideas, cantidad de dinero invertido, ventas, utilidades, trabajadores. A ver, tienen que tener esto claro porque es importante. Y este punto ha venido bastante dentro de las preguntas del examen. Si ya han revisado, en este punto viene bastante y tienen que tener claro varios puntos. A ver, para empezar. ¿Qué determina que mi empresa sea micro, pequeña, mediana o gran empresa? No es la infraestructura, no es que tenga un gran local, es que capte toda una cuadra. Ah, mira, ese es un localazo, entonces es una gran empresa, seguro. No. Mira, esa empresa tiene tanta cantidad de trabajadores. Ah, es una gran empresa. No. Lo que establece que una empresa sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, son sus ventas anuales. La cantidad de ventas que tiene la empresa anualmente. Si yo puedo tener una empresa que tiene el tamaño de una cuadra, pero si mis ventas anuales no cumplen los parámetros necesarios, son muy pequeñas, sigo siendo una microempresa. ¿Ok? Entonces, solo se considera el nivel de ventas anuales. ¿Y cómo determino el nivel de ventas anuales de una empresa? A través de las UITs. ¿Qué son las UITs? Por ahí he visto que lo han impuesto como alternativa. UIT, ¿de acuerdo a la UIT o la ganancia de UIT? ¿Qué es la UIT? A ver, jóvenes. ¿Qué es la UIT? ¿Tienen claro qué es la UIT? ¿Ninguno? A ver. La UIT, bueno, es la unidad impositiva tributaria, si esa es la traducción de la sigla. Pero, ¿para qué sirve la UIT? A ver. La unidad impositiva tributaria o UIT es una unidad de medida. Una unidad de medida tributaria. ¿Y qué mido con esto? Tributariamente mido todo lo que tiene que ver con impuestos, sanciones, multas, moras y diferentes tipos de carácter tributario que necesita el Estado. A ver, como es una unidad de medida, tiene que tener un equivalente. El equivalente de esta unidad de medida tributaria es, en la actualidad, de 4.400 soles al 2021. Una UIT representa 4.400 soles. Es por eso que, cuando ustedes escuchan, Indecopy multó a esta empresa con 100 UITs. ¿Cuánto será 100 UITs? Multipliquen 100 por 4.400 soles. El dato que tienen que tener ustedes al día, inmediatamente, en la cabeza, es el valor de la UIT año tras año. ¿Por qué? Porque ese valor se actualiza. Uy, sí, ya lo tengo, es 4.400. Sí, pero para el 2022, ese valor va a cambiar. Puede ser más o puede ser menos. Todos los años cambia. ¿Y por qué lo tienen que tener ustedes inmediatamente en el disco duro? Es que es porque el examen, por ejemplo, de marzo, cuando el próximo año, si es que postulan, va a ser con información actualizada. Y en marzo las preguntas van a tener la UIT actualizada al 2022. Si ustedes se quedaron con la información del 2021, cuando resuelvan la pregunta, ya no va a valer 4.400 la UIT y van a fallar en esa pregunta. Así que, ni bien cambie el año, el primero de enero del 2022, ustedes ya tienen que haber modificado el valor de su UIT, porque cambia año tras año, al valor actual. Puede ser 4.450, 4.500, no sé, o menos, no sé. Tienen que actualizarlo. Ojo, ténganlo presente. Entonces, ¿cuándo una empresa es considerada microempresa? ¿Cuándo una empresa es considerada microempresa cuando sus ventas anuales, anuales durante todo el año 2021, no pasaron de 150 UITs? ¿Cuántos 150 UITs? Multipliquen, pues. Entonces, si mis ventas en el año no han sido mayores a 150 UITs, soy considerado microempresa, ¿ok? Si pasaba el año 2021, mis ventas anuales superaron las 150 UITs, aunque sea por un sol, 150 UITs más un sol, ya soy pequeña empresa. Más de 150 UITs hasta 1.700 UITs, soy pequeña empresa. Si supero las 1.700 UITs, aunque sea por un sol, soy mediana empresa. De 1.700 UITs a 2.300 UITs. Y si supero las 2.300 UITs, aunque sea por un sol, ya soy considerado gran empresa. 2.300 UITs hacia adelante. ¿Por qué está importante mantener estos niveles y estos márgenes? Tengan en cuenta y tengan en claro que no es pasarse por pasarse de micro a pequeña, pequeña a mediana y de mediana a grande. Yo quiero que me consideren una gran empresa, un gran empresario. No es así. Cambiar de niveles significa mayor nivel de impuestos, mayor nivel de documentación y mayor nivel de exigencia tributaria. Entonces, si por algún error calcularon mal y calcularon que son pequeñas empresas cuando realmente son microempresas, puede haber un desfase tributario tan grande que pueden hasta quebrar porque no pueden cubrirlo. Así de importante es. Así que tengan cuidado. Esto no es un tema sencillo. Es por eso que hay tanta evasión tributaria en el Perú. Muchos no quieren llegar a ser grandes, medianas empresas porque realmente hay gran carga tributaria para cada nivel diferente. El otro punto que vamos a ver ahora es un punto bastante interesante que tiene que ver con el capital. A ver, generalmente cuando uno quiere poner una empresa o un negocio, a mí se me ha ocurrido la genial idea de poner una panadería porque tengo experiencia en el negocio de panaderías y voy a hacer el mejor pan del mundo. Y he estado preguntando, ¿qué necesito para poner una panadería o un negocio o una empresa, sea cual sea? Y el que menos me dice, ¿sabes qué? Necesitas capital. ¿Ok? ¿Qué es el capital? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les dicen necesitan capital? ¿Qué vendría a ser el capital? Jóvenes, este punto también es importante porque muchas veces ha generado confusión. ¿Qué viene a ser el capital? Dinero, un monto de dinero, dinero, monto de dinero. Ok. Este punto, chicos, tienen que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque genera y ha generado mucha confusión. Cuando hablamos de capital, lo primero que generalmente me viene a la mente es dinero y no es así. Si bien es cierto, puede ser considerado capital, no están equivocados, pero no es lo único. Cuando hablamos de capital, el capital es todo bien que contribuye a generar y producir bienes y servicios. Todo aquello que a mí me ayude a producir bienes y servicios es capital, no solamente dinero. El dinero también es considerado capital, capital financiero sirve, pero no es lo único. No nos cerremos en la idea de dinero porque puede venir una pregunta referente a esto en el examen y lo primero que se nos va a ocurrir es dinero y desechamos otras opciones y nos equivocamos así de fácil. Así que tengan en claro esto, no se sesguen en que capital es única y exclusivamente dinero. Ok. Entonces, el capital puede ser considerado las maquinarias, la tecnología, la infraestructura, los edificios, los equipos, los insumos, las herramientas que sirven para producir bienes y servicios. ¿Son capital? Sí, son considerados capital, aparte del dinero también, obviamente. ¿Qué sirve para generar la empresa? ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado esto, les vuelvo a preguntar lo siguiente. Yo quiero formar una empresa, quiero formar parte de una empresa, pero no tengo ni maquinarias, ni edificios, ni dinero, ni insumos, ni herramientas. No tengo nada, pero sí tengo mi experiencia y mi capacidad y mi fuerza bruta. Entonces, ¿puede ser considerado eso capital también? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? No, sí, a ver, una más, sí, 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 ok. Sí, también puede ser considerado capital siempre que forme parte del proceso productivo, forme parte de la producción de los bienes y servicios. Sí, ¿se acuerdan de la modalidad de constitución de empresas de la sociedad en comandita? ¿Se acuerdan de la sociedad en comandita? ¿Dónde había socios que no aportaban capital, pero aportaban su trabajo, su experiencia y manejaban la organización? Ajá, se olvidaron, acabamos de verlo. Esas empresas, esos socios no aportan capital, pero aportan trabajo, experiencia, manejan la organización. Entonces, sí, puede ser considerado capital. ¿Ok? Ok, ténganlo en claro, no se vayan a confundir. El capital es un tema importante dentro del análisis económico. Hay muchas teorías de cómo se originó el capital a lo largo de la historia. El enfoque clásico capitalista nos dice que el capital, la inversión y las grandes utilidades y ganancias que tienen las grandes naciones, imperios y familias en el mundo se debió gracias a la acción del hombre sobre la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que gracias a que el hombre transformó los recursos en bienes finales y los comercializa, es que estas grandes potencias, naciones, países y familias en el mundo acumularon su capital, su riqueza. ¿Ok? Ese es el enfoque clásico. ¿Pero qué nos dice el enfoque marxista? En el enfoque marxista nos dice que el capital de estas grandes naciones, potencias y familias poderosas en el mundo se debió a la plusvalía. ¿Qué significa eso? Que en la era capitalista, cuando se inicia la era capitalista, en la primera revolución industrial, por gran cantidad de tiempo, décadas, casi un siglo, estas familias, naciones y potencias en el mundo explotaron al trabajador. No le pagaban horas extras, seguros, beneficios, los hacían trabajar 20 horas diarias. Y todo eso que generaron de la explotación del trabajador, la plusvalía, acumuló y cimentó la riqueza de esas naciones, potencias y familias en el mundo. Exacto, la plusvalía. Por mucho tiempo, el valor no pagado del trabajo del obrero, como dice su compañero, su compañera, es este, la plusvalía. Y es el beneficio y la ganancia que han tenido esas empresas y naciones y ha generado y ha cimentado su poder económico. Ambas versiones tienen mucho de cierto. Entonces, ¿cómo se clasifica el capital según el enfoque clásico o el enfoque marxista? Según el enfoque clásico, es sencillo determinarlo. Fijo o circulante. Fijo es aquel capital que sirve para más de un proceso productivo. Una maquinaria me sirve para producir 2, 3, 4, 10, 100 veces un producto. Así que es un capital fijo. Circulante, cuando se utiliza para solo un proceso productivo. Los insumos me sirven solo para un proceso productivo. O sea que utilizo esta cantidad de materiales y me va a servir para producir 10 bienes. No me va a producir para más. Tengo que comprar más material para producir más bienes o servicios. Fijo y circulante. Ese es el enfoque clásico. Pero el enfoque marxista-socialista establece lo siguiente. El capital se divide en dos. Constante o variable. Es muy parecido al otro. En la terminología, fijo y constante son parecidos. Circulante y variable son parecidos. Pero la definición son diferentes. El enfoque marxista dice que el capital es constante cuando no va a generar o no puede generar plusvalía. ¿Cuál es el capital que no genera plusvalía? Las maquinarias, las herramientas, los insumos, la materia prima. ¿Por qué no genera plusvalía? Porque, por ejemplo, yo tengo esta materia prima y yo sé exactamente cuántas unidades de producción me va a servir. No me va a servir para más. No puedo sacarle más producción que las que ya tengo establecidos. He comprado un rollo de tela para hacer jeans y yo sé que ese rollo de tela me va a servir para una docena de jeans. No voy a poder sacar 13 ni 14. Solo una docena. No puedo sacarle más. Es lo que hay. Es un capital constante. Yo ya calculé cuánto exactamente me va a rendir. ¿Y cuándo se considera que es variable? Cuando sí puedo generarle o sí puedo extraerle la plusvalía. ¿Y cuál es el material? ¿Cuál sí le puedo generar la plusvalía? A la mano de obra. ¿Puedo generarle plusvalía a la mano de obra? Por supuesto. La puedo hacer trabajar no 8 horas actualmente, sino 10, 12, 14 horas. Le puedo pagar muy por debajo del suelo mínimo. Puedo explotarla y de esa manera genero plusvalía y genero mayor ingreso para mí. En la actualidad, la plusvalía se piensa que es un tema de la antigüedad. ¿Sigue existiendo la plusvalía en la actualidad? ¿Sigue existiendo la explotación del trabajador en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? ¿O es un tema pasado? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Se sigue dando plusvalía o no? Sí, se sigue dando. El trabajo, los trabajadores, la mano de obra extranjera, al menos que no le pagan ni el sueldo mínimo. O muchos trabajadores que los hacen explotar con el cuento de que son trabajadores de confianza y los hacen trabajar horas adicionales. Jóvenes, lamentablemente me gana el tiempo, ya lo demás no es tan complicado. Les dejo las alternativas de respuesta. Gracias por la atención prestada. Gracias, chicos. Gracias por la atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Cuídense. Gracias, jóvenes. Gracias, jóvenes. Gracias, jóvenes.